el tema de la utilidad por la desinversión del Grupo Nutresa. Sí, señor, claro. Sí, usted ha escuchado, y se ha dicho que el GEA salió perdiendo, pero cuando uno se sienta a analizar este tema de fondo, porque es que estamos llenos de falsos mensajes, y uno mira los números a fondo y mira todo esto, la historia cambia. ¿Por qué se están construyendo estas falsas narrativas? ¿Cuál es el fondo? ¿Hacia dónde quieren llegar? Mire, el Grupo Argos no vendió en las sopas por el Grupo Nutresa que empezaron en cuánto, José, como en 7 dólares. Sí, en 6 y 7 dólares. Y el Grupo Nutresa no vendió. ¿Quiénes vendieron? Empezaron vendiendo algunos inversionistas minoritarios y ellos empezaron a ofrecerle eso a los fondos de pensiones. Sí, los fondos de pensiones vendieron, ahí vendieron, sí o no, pero este otro grupo no. Pues en última instancia, ¿sabe qué pasó con este negocio? Listo, sí compramos, hicieron el proceso al final del camino, pero pasaron de tener 9.9% que tenían en acciones del Grupo Nutresa. ¿En qué se convierte esto? En el 40 y 6. Duplicaron la inversión. Duplicar. Y entonces, están cuestionando mucho esto, pero entonces la pregunta de la utilidad generada por la transferencia de acciones del Grupo Nutresa se reflejó contablemente en las ganancias acumuladas, pero no como caja, porque es que usted lo que hizo fue adquirir unas acciones, obviamente hay unos rendimientos, al usted adquirir esas acciones, usted también adquiere los rendimientos de esas acciones, entonces ahí es cuando empiezan a cambiar todo el discurso y no se sabe con qué, porque están saliendo estas narrativas por ahí debajo, de puerta, ojo, es una empresa insignia de los antioqueños, como lo es Nutresa, ojalá algún día volviera, digo yo, como lo es Bancolombia, como lo es el Grupo Argos, Sura. Nacho, si quiere, tenemos a Juan Esteban Mejía Arango, el gerente de Asuntos Corporativos y de la presidencia del Grupo Argos, a quien le preguntamos por los resultados de las operaciones en lo corrido del año del Grupo Argos y lo que tiene que ver con las inversiones en cemento, en energía y en concesiones viales. Pero déjeme la pasar más adelante, yo termino esta editorialcita que estoy haciendo aquí, ¿le parece? ¿El EF? Sí, no, no, y es que con el cierre de todas las operaciones del acuerdo marco y la liquidación de la sociedad de portafolio, lo que acabo de decir, Argos pasa a tener 22 al 46% de los derechos económicos del Grupo Sura. O sea, esto en última instancia en plata son 2.6 billones de pesos, eso es un montón de dinero. Más adelante, enseguida, después de que hable unas cositas aquí con usted, que me dejó usted muy preocupado, me cuenta lo que nos dicen por allá de esos lados. Hablamos con el gerente de Asuntos Corporativos, el señor Luis Esteban Mejía, y nos habló de los resultados operativos del Grupo Argos de su negocio de cemento, de energía y concesiones viales y aeroportuarias. Justo hoy estamos anunciando al mercado los resultados operacionales de la compañía en el semestre y honestamente han sido unos resultados extraordinarios para la compañía, tanto a nivel operacional como a las transacciones que hemos cerrado en lo que va del año. De pronto, para contarle un poco sobre el tema operacional, el negocio cementero viene presentando unos márgenes muy potentes. El negocio de materiales de construcción en general en la región ha tenido una pequeña desaceleración, pero estamos produciendo más eficientemente, entonces los márgenes han incrementado y la utilidad de la compañía viene incrementando. En el negocio de energía, nuestra compañía Celsia también presentó unos resultados extraordinarios, salimos del fenómeno del niño, y en este último trimestre la compañía ya presentó un incremento del 19% en la generación hidráulica frente al 2023, entonces ya en lo que va del año presentamos crecimientos de doble dígito. Por otro lado, nuestro negocio de concesiones viales y concesiones aeroportuarias sí que crece. El negocio aeroportuario, en particular el aeropuerto del Dorado y Opaín, viene creciendo 20% año a año, y en los últimos 12 meses ya llegamos a 46 millones de pasajeros, incluyendo el aeropuerto de Quito, que también es propiedad de la compañía, llegamos a 50 millones de pasajeros. El tráfico vial viene estable, pero con mejores rendimientos, la utilidad de nuestra plataforma vial viene incrementando, y hay vías como el túnel de oriente que bien conocemos aquí en Medellín, que ya está llegando a su capacidad máxima, 14 millones de pasajeros, y venimos avanzando muy bien con la gobernación, explorando la potencial expansión de este activo. Le preguntamos también al gerente de Asuntos Corporativos, ¿por qué los resultados fueron tan buenos en este lapso de tiempo? y que nos diera cifras al respecto. Un par de cifras representativas. A nivel operacional, la utilidad operacional de Grupo Argos, año a año crece un 50%, el EBITDA un 41%, y la utilidad neta se multiplica por 5 para cerrar en 4 billones en el primer semestre del año. Ahora, eso suena exagerado, un crecimiento de 5 veces en utilidad, lo que pasa es que este año tuvimos dos operaciones extraordinarias que generaron una utilidad muy grande. Una fue la combinación del negocio de Argos en Estados Unidos con Summit Materials. Esta fue una operación que generó una utilidad, pues por el momento de la firma, muy relevante para la compañía, y aprovecho y le digo, la combinación de ambas empresas viene avanzando muy bien. En lo que va del año, ya hemos llegado a 160 mil millones de pesos en ahorros y en eficiencias por tener estas dos empresas combinadas. Eso en el mundo financiero lo llaman sinergias, y en esencia es que operando de manera conjunta Argos USA y Summit Materials somos más eficientes que separados. Más adelante nos responde en qué evolucionó o qué representó el intercambio de acciones que se hizo con el grupo Gilinski y ese intercambio que hay también en lo que tiene que ver con la compañía en Estados Unidos. La otra gran operación que ha sido ampliamente cubierta en los últimos años fue el negocio de Grupo Argos y Grupo Sura con el grupo Gilinski y IHC. Esta fue una operación que terminamos de cerrar en los últimos meses y que también presenta en el agregado un resultado extraordinario para el grupo Argos. Le cuento un par de cifras concretas. Grupo Argos genera una utilidad de 2.6 billones de pesos únicamente por esta utilidad en el PIB y en el incremento patrimonial. Esa una. Y la otra, pues esta fue una operación compleja, acciones iban, venían, pero en esencia ¿qué pasó? Nosotros en Grupo Argos teníamos un 10% de los derechos económicos de Nutresa y un 22% de los derechos económicos de sur. Entregando el 10% de los derechos económicos de Nutresa pasamos nuestra inversión en sura del 22% al 46% de los derechos económicos. Eso es algo supremamente relevante ya que estamos hablando del principal conglomerado financiero del país, principal accionista de Bancolombia, del negocio de seguros, del negocio de gestión de activos y pensiones. Finalmente Juan Esteban Mejía nos habla del mensaje para los inversionistas. Luego de los resultados de este primer semestre, ¿qué se puede esperar en el segundo semestre del año? Bueno, los inversionistas mañana van a tener la llamada de resultados. La gran mayoría se conectan, lo ven vía Twitter o en un streaming y los invito a todos a que participen y hagan las preguntas que tengan sobre la compañía. Pero el mensaje es que la compañía viene muy bien. En un ambiente económicamente retador para algunos sectores del país, la infraestructura ha demostrado su resiliencia. Esta es una compañía que les recuerdo que está en 18 países, entonces eso nos da una estabilidad muy potente. Y bueno, el futuro es muy promisorio. Seguimos muy optimistas y una perla. Desde la firma del acuerdo con Gilinski, el grupo Gilinski e IHC, pues el valor de las acciones se ha casi que duplicado. Ya el grupo empresarial largos, en términos de capitalización bursátil, vale algo así como 13 billones de pesos más. Esto es plata pura y dura que han visto nuestros accionistas en los últimos meses. Gracias.